¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a un video más de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Marisol. ¿Qué creen? Nuestros amigos de Crayola nos invitaron a un evento, a un taller para crear accesorios con todo lo que Crayola tiene. Para nosotros vamos a descubrir de qué se trata, así que acompáñenme. Hola amigos, después de dos horas y media, casi tres horas en el tráfico, logramos llegar al Aurelia Bistro Café. Estoy muy emocionada porque me gané regalos. En todas las mesas Crayola nos dejó un detallito y pues ya solo queda esperar a que empiece la dinámica. Estoy muy emocionada. Y ahora abrimos nuestro accesorio shop de Crayola y eso es todo lo que viene adentro. Tenemos la base de la estación de trabajo que tiene espacios para guardar los accesorios. Viene este sobre que tiene el mantel de doble vista, stickers, un cordón para hacer collares, moldes para gemas y la espátula. Vienen también estos recipientes que son lo máximo porque tienen líneas medidoras para hacer la mezcla. Vienen más moldes, perlitas para hacer las pulseras, el gel catalizador, gel de color, pulseras con diferentes formas, gel y también mucho glitter. Y esto es todo lo que viene adentro del accesorio shop de Crayola. Y con todo esto vamos a trabajar y descubrir qué tanto podemos hacer. ¿Qué les parece? Y ahora sí, juego amigos, manos a la obra. Los chicos de Crayola nos dieron la oportunidad de probar este increíble acento. Sacamos nuestros geles, la tapa de la base, los recipientes y los colocamos todo en su lugar. Y ahora sí, ponemos el gel 1 hasta la primera línea marcada. Cerramos y ponemos el gel de color. En este caso yo quise usar el gel amarillo. Lo revolvemos con la espátula. Elegimos nuestro molde. En este caso yo voy a aprovechar estos en formas de gema. Y vertimos la mezcla. Lo padre de esto es que le podemos poner lo que nosotros querramos. Yo voy a aprovechar el glitter que viene en el set. Y voy a ponerle un poquito en la parte de arriba de estas gemitas amarillas. Y ahora tomamos la pulsera de cuadrados y vamos a hacer nuestro propio diseño en ella. Yo le quise poner glitter o lentejuela azul para que se viera muy fashion, muy glamuroso. Y hacemos el mismo procedimiento. Ponemos del gel 1 hasta la primera línea marcada. Y yo quise usar el gel color transparente para que se viera más bonito y resaltara el azul. Lo mezclamos muy bien. Y dejamos caer la mezcla en nuestros moldes. Con mucho cuidado. Repetimos el proceso. Y dejamos secar. Ahora vamos a usar esta mezcla transparente. Y le voy a poner un poco de rosa para cambiar el color. Vean que bonito. Revolvemos. Y escogí el molde en forma de corazón. Y decidí ponerle lentejo a la rosa. Y miren, así va quedando todo. ¡Qué bonito! Y con cuidado echamos la mezcla al molde. Y miren, lo mejor es que hay stickers. Hay stickers de todo y para todos los gustos. Esto fue algo que me encantó. Hay planetas, ovnis, zapatos, animal print, estrellas, flores, animalitos y de todo. Así que tomamos nuestro recipiente. Ponemos el gel 1 y ponemos gel 2 de colores. Yo aquí voy a hacer una combinación. Quiero que quede un poco moradosa la mezcla. Revolvemos. Y tomo un molde circular, le pongo un poquito de glitter y le pongo un sticker de planeta y le echo la mezcla. Vamos a ponerle una gotita de azul. Y una gotita de rosa. Y así es como quedaron mis sobras de arte. Mis queridos juegos, amigos. Miren nada más que chulos colguijes. La policera puedo decir que fue mi favorita porque se ve hermoso, hermoso, hermoso. Recuerden que el tiempo de espera para secar es de 30 minutos. Así que pueden hacer otras actividades mientras esperan. Y bueno, como amigos, así es como queda todo. Con nuestros amigos de Crayola, vean. Están increíbles todo lo que tienen. Este shop accesorio a mí me encantó. Ya tengo aquí mi pulsera bien guapa a ella. Bien linda, bien chula. Pues bueno, nos regresamos a la base. Gracias por acompañarme en un episodio más de Juegos Juegos de Cienflexionables. Nos vemos en la próxima. Bye.